hola te saluda alex blanco en este primer fin de semana del año 2021 me dispongo a realizar un viaje hacia una ciudad al nororiente de san salvador donde el pasado está más vivo que nunca un lugar que conserva el legado colonial en sus calles empedradas y arquitectura característica y que además debido a su cercanía a un destino lacustre la convierte en un lugar popular para los turistas nacionales y extranjeros con este vídeo inició una pequeña serie donde resaltó algunos destinos turísticos cercanos a la capital del país luego de recorrer más de 25 kilómetros en la carretera panamericana la famosa aplicación de navegación vehicular nos lleva a recorrer un destino que nos quede en el camino y donde haremos una pequeña parada antes de continuar me permite saludar al comentarista destacado que en este caso sería da blog guatemala un canal que nos comparte vídeos de la nación chapina y cuyo apoyo es constante al trabajo de este servidor éxitos en este 2021 y 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 Gracias por ver el video. 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 Y luego de recorrer estas calles estrechas nos detendremos a conocer este lugar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!